La vivienda es un derecho básico para todas las personas. Para evitar los desahucios y que nadie acabe en la calle, Euskal Herria Bildu quiere poner en marcha las siguientes medidas. Cuando una persona no pueda continuar pagando su hipoteca, se procederá a la suspensión extraordinaria de su crédito hipotecario. La propiedad de la casa pasaría del banco a una entidad pública para que ésta gestione la propiedad inmobiliaria. Dicha entidad pública establecería un alquiler social a las personas que soliciten la suspensión de su crédito hipotecario. Ese alquiler social se calcularía según el poder adquisitivo de la familia, ascendiendo a un 15% del total de los ingresos. Al concluir la situación de emergencia, la persona afectada retomaría el pago de su hipoteca a la entidad pública encargada de gestionarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!